¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién nos separará del amor de Dios? Seguro estoy, nada me separará Seguro estoy, nada me separará Tribulación, persecución, peligro, hambre o desnudez No podrán vencer tu gran amor Que permanece siempre fiel Nada nos podrá separar de tu amor Nada nos podrá separar de tu amor Nada nos podrá separar de tu amor Eterno amor Eterno amor Soy más que vencedor En aquel que la muerte venció Ya no voy a temer Soy más que vencedor En aquel que la muerte venció Ya no voy a temer Soy más que vencedor En aquel que la muerte venció Ya no voy a temer Soy más que vencedor Soy más que vencedor En aquel que la muerte venció Ya no voy a temer Ya no voy a temer Ya no voy a temer Jesús 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 Gracias por ver el video